Zendaya siempre hace los mismos personajes. Zendaya actúa exactamente igual en cada uno de sus proyectos. Son los comentarios que he escuchado alrededor de esta actriz. ¿Y será realmente cierto que todo lo que hace es exactamente igual? Pues es por eso que la hemos elegido para liderar nuestra segunda edición de Promesas Hollywood. ¿Realmente llegará algún día a ser una leyenda en la industria? Pues es lo que resolveremos el día de hoy aquí, en la dirección del cine. Y para poder dar nuestro veredicto nos tuvimos que adentrar en una investigación mediante el método de la observación en donde pudimos disfrutar de algunos de sus proyectos, tales como el magnífico musical de El Gran Showman, una película única como Malcolm & Mary, la trilogía de Spider-Man de Marvel, la aclamada serie juvenil de Euphoria y la mayor nominada a los premios de la Academia de este año, Dune. Y todo esto para poder dar nuestras respectivas conclusiones más adelante. Y antes de adentrarnos al 100% en los comentarios respecto a cada uno de los proyectos ya mencionados, recordemos que un actor o vaya, un artista, no se hace de la noche a la mañana, sino que estos vienen forjando su formación y experiencia antes de adentrarse al mundo del estrellato. Así que los antecedentes de Zendaya son los siguientes. Por el lado de su formación, la joven actriz inició sus estudios de interpretación en el California Shakespeare Theater. Tiempo después comenzaría con sus puestas teatrales en la Oakland School for the Arts y también llevó su educación en el Cal Shakespeare Conservatory Program y en el America Conservatory Theater. También su experiencia comenzaría a forjarla con tan solo 13 añitos de edad perteneciendo a Disney Channel en la conocida serie A Todo Ritmo en la cual participó durante tres temporadas. Pero Disney no la soltaría tan rápido, sino que también permaneció en algunos proyectos y películas como A Mi Enemigas, Zappet y Agente Casey, convirtiéndose en toda una popular chica Disney. Voy a admitir que en cierto punto de mi vida llegué a creer lo que algunas personas decían pues solo tenía en mi mente a dos personajes de esta actriz, los cuales eran Ru y MJ. Y es que algunos gestos y actitudes de Zendaya en estos dos personajes me hacían creer que podía ser cierto que a veces actuaba de la misma manera. Pero oh, qué equivocada estaba, pues en efecto esto no es así. Con Ru, Zendaya nos muestra una personalidad fría, pues es un personaje que está sumergido en una constante tristeza y eso le hace tener actitudes de ira, inestabilidad y mucho sufrimiento, ya que es un personaje que no aspira a ser una persona diferente y al verse en una depresión constante, esta no puede lograr tener una visión más allá de la etapa actual a la que esta está. Por otro lado, con MJ trataron de hacerle un personaje totalmente desinteresado en todos los aspectos posibles de la vida, en el amor, en la educación, en lo profesional, en todo. Y esto lo podemos ver gracias a sus actitudes y a la manera en la que la representan físicamente. Pero una vez que conoces al personaje te das cuenta que esto es totalmente una fachada, porque llegamos a notar que ella sí tiene una aspiración de vivir su adolescencia, tiene las energías para enamorarse, estudiar, vivir... Obviamente este personaje incluso llega a parecerte muy tierno una vez que vas tomándole el cariño en cada una de las películas, obviamente súper distinto a lo que Zendaya nos da con Ru. Con esto quiero llegar a que Zendaya realmente sabe diferenciar a cada uno de sus personajes y con esto darle una vida única a cada uno de ellos, por lo que lo único que logra darnos son interpretaciones realmente reales, únicas y bastante especiales, lo que hace solamente que se enaltezca el talento de esta joven actriz. Por lo que de la misma forma en su papel como Mary, en Malcolm & Mary logra darnos interpretaciones realmente exquisitas, mostrándonos a un personaje sutil y al mismo tiempo crudo, ya que la misma historia es una montaña rusa de emociones, logrando que el guión, las personalidades y las increíbles interpretaciones de estos actores hagan que como espectador también te sumerjas en este sube y baja de emociones. Y esto logrado perfectamente por Zendaya, en donde vemos distintas facetas de su actuación en una misma película con este personaje. Por último tenemos estas dos comparaciones que son el personaje de Annie en el... o Anne en el Gran Showman y el personaje de Shani en Dune, lo cual también, aunque no tenga muchísimo tiempo en pantalla, son interpretaciones completamente diferentes que nos regala Zendaya. Y tan solo en el Gran Showman, ella nos regaló momentos de baile, de canto y acrobacias realmente perfectas, en donde yo describiría su actuación como elegancia pura. En cada uno de sus movimientos, de sus pasos, de la manera de hablar, veíamos a una Zendaya totalmente elegante dándole vida a este personaje de Anne o Annie en el Gran Showman, alejándose por completo de Rue, de MJ o de Mary. Definitivamente estas tres personalidades no tienen la elegancia tan magnífica que Zendaya nos regaló en Anne con el Gran Showman. Incluso no se compara con el personaje de Shani, que aunque no tuvimos mucho tiempo este personaje en pantalla, podemos ver que podrá ser una guerrera, una persona valiente y en un contexto completamente diferente en el que Zendaya logra adaptarse a la perfección en su interpretación con este personaje. Y quiero resaltar que cada vez que hago un video sobre estos actores, termino admirándolos de manera impresionante, pues tan solo desde el año 2010, Zendaya no ha parado ni un solo año en darnos un proyecto de alto rango. Y tan solo en el año 2021 sacó cuatro películas. En febrero nos dio Malcolm & Mary, en abril tuvimos Space Jam, en octubre Dune, y en diciembre tan solo Spider-Man No Way Home, una película que tal vez está por convertirse en la película más tequillera del universo y que nos causó emociones realmente impresionantes. Y antes de concluir este video, te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Se vienen próximamente los videos de las películas a los premios Oscar. A mí me emociona muchísimo toda esta etapa, entonces estoy muy emocionada por los próximos videos. También te invito a que le des like si ya viste todas las películas de Zendaya igual que yo para hacer esta promesa Hollywood. Y también quiero invitarte a ser parte de nuestra próxima edición de Promesas Hollywood. Cuando se estrene este video en nuestro Instagram, el cual es la dirección del cine, voy a dejar una historia en la que tú podrás decirnos qué actor joven quieres que sea el próximo que nosotros analicemos para decidir si es o no una promesa Hollywood. De no alcanzar la historia en nuestro post, en nuestro último post de Instagram, donde vamos a hablar sobre Zendaya como promesa Hollywood, también podrás ponernos quién quieres que sea nuestra próxima celebridad a hablar aquí en esta sección. ¿Entonces será Zendaya una promesa Hollywood? Pues obviamente que sí. Si con tan solo 25 años ella ya ha logrado todo lo que hoy en día es, obviamente esto gracias a que es una increíble actriz que no va a lograr cuando esté en una edad, pues no sé, más grande. Estoy segura que va a lograr ser toda una leyenda en esta industria. ¿Y cuál es su mejor proyecto hasta el día de hoy? Pues nada más y nada menos que euforia. Y esto no lo digo yo, no lo dice la ciencia, solo lo dice el haber sido la actriz más joven en la historia en ganar un premio Emmy como mejor actriz en una serie dramática, esto gracias a euforia. Además ha causado un gran impacto interpretando a Ru en esta serie, pues ha sido un personaje que ha hecho que Zendaya tome todos los retos impresionantes que pueda y darle vida a un personaje como esta simplemente ha sido algo fenomenal. Tan solo con el último episodio de esta segunda temporada de euforia causó conmoción en absolutamente toda la audiencia, pues se robó por completo el episodio dándonos una actuación fenomenal y esto ha causado una gran revolución entre todos los fans de la serie y estoy segura que también entre la crítica. Y pues nada, coméntame aquí abajito ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito de Zendaya? ¿Desde cuándo la sigues? ¿Has visto todas sus películas? ¿Y realmente consideras que Zendaya sea una promesa Hollywood? Coméntalo todo aquí abajo. Te dejo nuestra primera edición de Timothée Chalamet como promesa Hollywood al terminar este video para que lo veas y también nos menciones si crees que Timothée Chalamet es una promesa Hollywood. Y pues nada, así que por haber estado en este video de Zendaya como promesa Hollywood, gracias y hasta luego. ¡Gracias!